Ahora vamos a ver el uso del punto, la coma, la acción, la interrogación, las millas, los punts presivos, los punts, todo esto es muy relevante, muy interesante y es vital que lo aprendan, porque esto sirve para trabajos de investigación, esto sirve para documentos, tesis, tecinas, esto sirve para Para la vida cristiana, a ver, dice, uso de punto y coma, el punto y coma no es más que una extensión de la coma, usada para definir con mayor claridad un pensamiento, se escribe punto y coma en las opciones B y C, opción A, para separar oraciones simples de una oración compuesta de larga extensión, por ejemplo, siguiendo esta idea, coma, me imagino que el movimiento que causa la ascensión del amor en el corazón es ondulatorio, Punto y coma, el que causa la de lo comprensivo, punto y coma, el que causa el de ira, coma, crispatorio, punto y coma, y a este modo se puede discurrir de los movimientos productivos de otras pasiones, feijo, punto final, y entre paréntesis el nombre del autor Inciso B, antes de confusiones adversativas, más, pero, aunque, etc. Oraciones compuestas extensas sirven para separar oraciones adversativas, nosotros dirigimos una misiva a una persona determinada, coma, punto y coma, pero ella, coma, la carta, coma, se dirige primero a nosotros Pedro Salinas Inciso C, sirve para evitar confusiones en el uso de oraciones elípticas, que son un conjunto expresivo donde se omite el verbo para no repetirlo El primer llegó a tiempo Juan, punto y coma, Manuel, poco más tarde, y Carlos, mucho tiempo después Coloque punto y coma donde deba ir de acuerdo con las reglas dadas No hay amor como el amor de la madre, no hay ráfagas de indiferencia, ni olvido que nuble el cielo de su ternura, no hay goce que compense el tormento de su corazón En cierta manera, la idea es Entonces, la coma y el punto y coma no nos sirven más que para otra cosa más que para aclarar ideas, separar ideas o complementar ideas Y que no sea de corrido, por ejemplo No hay amor como el amor de la madre, coma No hay ráfagas de indiferencia, punto y coma Ni olvido que nuble el cielo de su ternura, punto y coma No hay goce que compense el tormento de su corazón Por ejemplo, la alegría del corazón conserva la edad florida, la tristeza seca, los huesos O sea, ahí hay una idea seguida, de corrido Entonces, necesito comas o puntos y comas para parar y que no se escuche tan junto Entonces, la alegría del corazón conserva la edad florida, coma o punto y coma La tristeza seca, coma, los huesos Nuestros padres se sacrificaron hasta vernos hombres de provecho Se privaron de goces y diversiones para que nosotros pudiéramos estudiar nuestras carreras Tenemos que seguir tan admirable ejemplo Nuestros padres se sacrificaron hasta vernos hombres de provecho, coma Se privaron de goces y diversiones, coma Para que nosotros pudiéramos estudiar nuestras carreras, punto y coma Seguir tan admirable ejemplo ¿Se entiende entonces cómo se debe de utilizar el punto y coma, la coma Para separar ideas de oraciones que parecen completas o de corridas Y que no se escuche tan, 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 pues Tan incompleta la oración O no pueda yo darle un sentido a la oración Porque tengo toda una idea de corrido y no hay ninguna separación Ahora vamos a signos de interrogación Pues esto es muy sencillo Cuando coloco signos de admiración Es cuando hago una expresión de sorpresa O expreso una oración, una frase de sorpresa Bueno, que alegría, me encanta, no sé Y un signo de interrogación cuando hago una pregunta ¿En serio? ¿De veras? ¿Te parece? Entonces, bueno Estos signos son utilizados para representar el tono peculiar Que anda la voz con que se debe pronunciar expresiones erradas dentro de los mismos Escribe al principio y al final de cualquier oración Cuando se emplea un tono de más énfasis Es decir, cuando preguntamos o afirmamos algo en forma rotunda Se escriben los signos cuando Inciso A Se escribe al principio y al final de la oración Y llevarlos ¡Qué alegría! Signo de admiración ¿Qué hora es? Pregunta Signo de interrogación ¡Ay de mí! Signo de admiración ¿Qué deseas? Pregunta Signo de interrogación Cuando son varias las oraciones con interrogación o admiración Pueden escribirse en minúsculas Exceptuando la primera siempre que después de cada una vaya coma o pulicoma ¿Ya viste qué hora es? Punto y coma ¿Tú crees que es bueno que andes a esta hora en la calle? Punto y coma No tienes la menor idea de lo angustiados que estábamos por tu culpa Admiración Inciso C Los dos signos tanto interrogación como admiración se deben colocar en el inicio de la pregunta o la exclamación Sin importar que sea al principio o en medio de la oración Si me hubieras dicho antes ¿Cuántos problemas nos habríamos evitado? Signo de admiración Ejercicio Coloque los signos de interrogación o admiración donde sea necesario ¿Qué buen tiempo hace? ¿Quieres venir conmigo? Exhalo Un ay de dolor Nunca lo vi así que ¿Cómo lo reconocería? Uso de las comillas Las comillas son para saltar las palabras, ideas, frases En la que el autor quiere llamar la atención del lector Casi siempre para mencionar títulos de obras literarias Nombres, palabras provenientes de otros idiomas Nombres de instituciones, etc La tienda se Y entre comillas pongo El precio de la gloria Y dicen que es muy grande Inciso B Al inicio de las expresiones donde se mencionan pensamientos personas César dijo Entre comillas La suerte está echada Inciso C En las narraciones para intercalar pequeños diálogos Pensamiento de un solo personaje Este filósofo quería morir en una posada Coma Entre comillas Vivamos y ríamos entre nuestras Y vayamos a lamentarnos entre los desconocidos Decía él Azorín Ejercicio Coloque las comillas donde deban ir Es famosa la frase de Juárez El respeto a Chajeno es la paz El guerrillero del sur llamaban A Emiliano Zapata A Lope de Vega le pusieron estos sobrenombres El Félix El Fénix de los Jajos Y el Monstruo de la Naturaleza Dos puntos y puntos suspensivos Se usan tanto en redacción seguida Como acaso la función del signo citado Indica que después de él va un concepto consecuente Los puntos aparecen una sola vez Indican interrupción en la redacción Los dos puntos se usan Inciso A En el caso de una oración general En la que enseguida se escribe su comprobación O explicación Por medio de otras oraciones No aflige a los mortales Vicios más perniciosos que el juego Dos puntos Por él Gentes muy acordadas Han venido a parar en la miseria Y el patíbulo Punto y coma Por él Además del caudal Y el hombre Vergüenza y hasta la estimación Sí propia Real Academia Española Esbozo de una nueva gramática De lengua española Inciso B Cuando se enumeran elementos Incluidos en la primera oración Conocía gente de barrio Borrachines Señoras con bolsas llenas de comida O simplemente niñas jugando en las calles Con una pelota Ahí se empieza de qué tipo de gente conocía Inciso C En el caso de que transcriban fragmentos de palabras Dichas por otras personas Esto también se hace como disco directo Ejemplo El marqués de Molina le acompaña Y al despedirse Larra Dice al marqués Dos puntos Usted me conoce Punto y coma Voy a ver si alguien me ama todavía A Sorín Inciso D Dice aludir al destinatario en una misiva Carta Muy señor mío Dos puntos Estimado señor Dos puntos I Dos puntos Amada mía Dos puntos Inciso E Para introducir las palabras textuales De las personas en el diálogo directo Con voz cara y tranquila Don Segundo explicó a la gente callada Dos puntos Lo cambié por unas Los puntos suspensivos Se usan Inciso A Cuando se interrumpe una iris Prima porque se desplica Temor, duda, incertidumbre, etc Si Yo también lo sentí Dos puntos Inciso Cuando se deja inconcluso una oración Por sesión De su terminación El con lobo santa Dos puntos Ya no es necesario ya aclarar Que la frase final es Aullar se enseña Por refrán muy conocido en México Inciso C Cuando se hace una pausa Al querer decir algo Que causa sorpresa Enojo, tristeza Lo iban a matar A Dos puntos Lo había jurado Inciso D Digo puntos suspensivos Cuando se indica una oración Sigue en cuanto a la cantidad De sus elementos En este caso Los puntos suspensivos Equivalen a etc Por las vacaciones Los niños van a jugar al granero Hacen coches Con interminables tiros De las sillas caídas Punto y coma Hacen retrato Coma Hacen periódicos Pintados de almagra Coma Iglesias Colegios Puntos suspensivos Continúa la idea Juan Ramón Jiménez En un diálogo Cuando un personaje Interrumpe a otro En un discurso No es eso Sino que Puntos suspensivos Porque no se que va a decir Pues si no es eso Me interrumpe Te espero a las dos En casa Se come a la española Temprano Mariano José del Arno Ejercicios Escribe dos puntos Y puntos suspensivos Donde convenga Que ha pasado Desde la última vez Que hemos visto A nuestro muchachito Castellano Pues ha pasado tiempo El viento del bosque Lleva a su oración Que era Padre nuestro Que estás en los cielos Los ojos de todos Están cerrados Todos duermen En la naturaleza Puedes poner Tu confianza En esa persona Su recta conciencia Le hace más fiel De los servidores Los signos gráficos Como aparentes Y guiones Como Se escribe Para separar elementos Análogos De una serie Se trata De una vieja escritura De un huerto De una bodega De un testamento Se trata De una vieja escritura De un huerto Como De una bodega De un testamento Para separar elementos Que nos indican Que son incidentales En una oración Y pone fin Mis manos Con una profunda Solemnidad Como Con un profundo Misterio Coma El adultado Paso Punto Y seguido Pero siento que pasa Por el aire vagamente En este momento Coma Esta casa Coma Entre estas figuras Vestidas de negro Coma Que mira A un desconocido Puede Traer esperanza Coma Siento que pasa Un soplo de lo trágico Tres El vocativo Va separado Por una coma Necesito Coma Que hagas lo que te dije Antes de las oraciones Introducidas Por Pero Si Ejemplo Iba a telefonear Arduas inflexibles Coma Y esquitas Se imponen Para negar Lo da El paréntesis Cumple la misma función Que las comas Y el guión largo La diferencia En que los paréntesis Indican un grado mayor De separación Que el guión largo Ejemplo Y son tan difíciles En el reino Un fantasma Como el Pava Gran para las páginas De Schupper Ad El Schorn Ejercicio Escribe los paréntesis Y los guiones Que sean necesarios Ortografía Uso gramatical Las letras mayúsculas Se usan en Al iniciar un escrito Párrafo Y después de algún punto Después de los signos De admiración Y interrogación Nombres Propios Apellidos Sobre nombres Apodos Atribución Atributos divinos Pedro, María, García, González, El Chueco, El Redentor, El Libertador, etc. En el número romano Usado en el caso De nombres De papas, reyes y siglos Juan Pablo II Enrique VIII Siglo XX Etc. En épocas Periodos Históricos O hechos famosos La conquista La colonia La revolución francesa Etc. Cuando el artículo O el adjetivo Forma parte del nombre Viña del mar El salvador Habana Punta Arenas Etc. Títulos que formen Parte de nombres propios Que indiquen Dignidad O autoridad Rey Presidente Etc. En los tratamientos Que se hagan Por ejemplo Su excelencia Excelentísimo Señor Doctor Doctora Señora O señorita En algunas abreviaturas Sea Sociedad Anónima EO Por orden Etc. En colectivos Que representan Sociedades Y corporaciones Y corporaciones Banco De su universidad Austral Etc. Después de dos puntos Cuando hay diferencia Cuando hay diferencia Entre lo que está Antes Y lo que está Después De ellos Querido amigo Dos puntos De escribo Desde la ciudad De México Coma Esperando Nombres Se debe escribir Con letra minúscula Los días De la semana Los meses Las estaciones Del año Verano Abril Etc. Es incorrecto El uso De las mayúsculas Que hacen Los periódicos Escriben Todas las palabras De alguna noticia Con la inicial De la misma Con las mayúsculas Signos de ascensión Tipos de acentos Acento ortográfico Acento prosódico Acento diacrítico Acento enfático Esto lo vamos a ver En otro video Porque ya se me va a acabar El tiempo Entonces nos quedamos En signos de ascensión